Alabado sea Jesucristo, bendiciones a todos, todas ustedes, queridos hermanos salvadoreños. Yo también, yo soy salvadoreño, de aquí soy yo, tengo mi dueño y todo. Pues les animo a que por favor apoyen el Salvador, salvadoreño, que esta tierra que es de María, como dice el canto. Ayudemos a Radio María, una radio eminentemente formativa, religiosa, espiritual, católica, por supuesto, pero también está para todos aquellos que tienen buena voluntad. Apoyemos a Radio María, no tiene comerciales, por eso la ayudamos con nuestras generosas ofrendas, nuestros donativos, nuestros sacrificios. Por favor, no duden, Dios nos deja ganar en generosidad. Apoyando a Radio María, están apoyando a Cristo y su evangelio, dice la Biblia, el que ayuda al apóstol recibirá recompensa de apóstol. Y es un apostolato extraordinario, el de 107.3 FM, Radio María. Dios les bendiga. Aprovecho, ya en esta temporada de Adviento, que nos prepare para que recibamos al niño Dios de la Virgen María, rico en bendiciones y que sane los corazones de tantos de nosotros que estamos en problemas. Bendiciones de nuevo. Les saluda, Mons. Luis Morao, obispo emérito de Chalatenango. Gracias. 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 Gracias.